NOOOOOO casi lo hacia pe- NOOOOOO el video de que estamos en BENDY que mierda de subnormal que soy es por el estilo clasico y en realidad yo iba a decir iba a hacer como un chiste diciendo que esta mierda no es BENDY por el hecho de que es asi como viejo al estilo muy viejo y me acaba de salir BENDY lo puedo, lo puedo a ver vamos a empezar con esto este juego este juego Este ¿Está ruido? Ok, Cuphead Hace mucho tiempo en un lugar mágico Llamado Inkwell Inkwell, ruta tinta, creo Puta vida, no me jodas Habían dos hermanos llamados Cuphead y Mookman Ellos vivían sin preocuparse Bajo el ojo de Bueno, la puta Un día, los dos chicos Inglés muy avanzado Bueno, fueron al casino Ok, se encontraban con Con un demonio Apostaron, perdieron Ellos pidieron súplica Algo me dice que apostaron a casa o algo Algo importante, los patearon Ok, los echaron a la mierda Ellos se fueron corriendo con el papel Papel Voy a tener que estudiar más inglés Ok, ahí está el relojito todo animado Ok Claro, Cuphead Cabeza de copa, claro Y el padre o el abuelo O el familiar que sea Es una pava ¿Por qué no sé inglés? ¿Por qué no sé inglés? No sé siquiera si esta cámara Me está tomando bien El cuerpo El... ¡Tutorial! No sé si me está tomando bien No sé nada, por Dios Tutorial Doc Oh por Dios, puedo saltar Dash Ok, ok Tengo dash ¿El dash? El dash se hace con el puto triángulo Que... Que inco... Bueno, yo estoy acostumbrado al megaman Que tiene el... El círculo Como... Lo voy a configurar ¡No! ¡Le di a el retri! Ok, ya lo configuré Oh, oh, oh Listo, listo Y se puede saltar Eh... Se puede disparar justamente Con lo que yo... Block Block ¿Cómo? RB Ok Ah Para mantenerme fijo Claro Si no, eh... Me muevo Interactúa con objetos rosados Revive Haciendo perry Bueno, hacer perry Es saltar en esas cositas rosadas Ven, 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 ven Ven Y ahí lo salvé X-move Apretando i Ok Ah Son todos poderes especiales Moneda Colecta monedas Para comprar ítems En el shopping Ok, de puta madre Ya hemos terminado Con el tutorial El tutorial El tutorial El tutorial Estoy bien Estoy bien Estoy sano Soy una persona sano Soy un chico sano Estoy bien Soy una buena persona A ver Voy a jugar a esto Imaginando que esto es megaman Bien Oye, te voy a hablar Aunque no entiendo nada De lo que dices Ah Recibí tres monedas Doradas De puta madre Ok Eh Forest Ro Ro Ok Este juego se supone que va a ser Nada más jefe De puro jefe de este juego A ver Me lo tengo que tomar como un megaman 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 Pero con el botón B presionado Antes en los juegos de Nintendo Habían juegos que te castigaban Por dejar el botón B turbo ¿Por qué? Porque tú disparabas Y era nada más un Ah Sí, funcionó como yo quería Tú disparabas y era así ¿Ven? Y el turbo B Era un botón extra Del joystick Que lo dejabas apretado Y te mantenía Disparando todo Todo el tiempo Y bueno Y bueno Eso antes Te lo castigaba Al mismo juego Por ejemplo En el contra Eh Ay Dios Ay Dios Por ejemplo En el contra Se te volvía mucho más difícil Todos los jefes de todas las etapas Y es que te detectaba Que tú estabas usando el botón B Ok 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 O sea El B turbo Oh mierda Ok 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 Entonces Me guío bien Con lo que Yo estoy creyendo Ahora Que todo lo rosado Uh Uh Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios De que todo lo rosado Es Ah Si Para 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 Salto Dash Uh Para ¿Por qué me estoy trabando tanto al hablar? Es que Es que Es que está tan buena esta mierda Ok 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 Bueno Ah Ah Tengo el poder especial Ay ¿Por qué me pegué? Ok 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 Tranqui Tranqui No 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 Bien No Ay Ay Estaba tan cerca A ver Como el speedrun Speedrun Concha No Me queda un HP Nada más En serio Ok Que de más atrás Porque estoy intentando hacer todo rápido Como lo hacía antes En Mega Man ¿Por qué comparo todo con Mega Man? Por Dios Es que es mi puto juego favorito Es el primer juego que puto jugué en mi puta vida Ok Voy a controlar un poquito mi vocabulario en los videos ¿Por qué? Porque ahora me están desmonetizando Eh Hasta el video donde jugaba a Tohawk con el traje de tiburón Lo cual me parece Ah Ah Ilógico Oh Porque literalmente ese video no tiene nada de malo Encima tengo un puto traje de tiburón Que Ay 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 No me quiero arriesgar haciendo parry Ay Dios O tal vez si Ay Bueno Ya no Ok Aquí estamos en la misma etapa de antes Ay 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 Tiene una pinta de que revive esa cosa Ay Que puto Si Ok 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 Este champiñón Es muy malo Ay Dios Ah Ah Lo pase Lo pase Lo pase Ok 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 Ah Ok Parry Hice los tres Tres de tres HP Go nos no se Ah Claro Oh Tengo A De anormal Ah Tengo un puente Y aquí tengo la tienda Vamos a ver la tienda Voy a Voy a entrar a la tienda A ver que tal Lo interesante de este juego Lo que me llama mucho la atención Es que todo esto Todo lo que pueden ver Está dibujado a mano Todo está puto dibujado a mano Así que Se rompieron el culo para hacer esto Chesser Heard Etra Hitchpoint Este Es porque me voy a lastimar mucho Sugar Automatic Parry Ehm No Ehm Automatic Parry O sea Para Que vaya Y que lo haga Automáticamente Ehm Spread Short run Ehm Great damage Bueno ya fue Puse un 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 Puse 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 otro tipo de ataque Eso es lo que hice Eso es lo que hice Estoy Estoy muy trabado Estoy Ok Me dice que me tengo que equipar las cosas en el menú Todo me gusta ese puto estilo de música No tengo nada más Ah Acá Lista Mundo 1 2 3 Ah Hay 3 mundos 4 mundos Porque está en el final A ver Pues Acá no Dificultad de selección Bueno siempre estoy poniendo en regular Pero A ver Que hay Twitch Girlfriend Ok Ah 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 Ok 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 Para estas mierdas Lo que menos pongo es cara de impresionado No porque no me impresionen Si no es porque me voy a desconcentrar Y esta mierda me está gustando Es muy Ay no dobles para aquí A ver Este 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 Ay dios Al Ay dios Ay dios Ay no Ay no Los putos juegos que me he cruzado antes Ok Ah Ah, bueno, bueno, bueno De puta madre me gusta Ok, de puta madre, o sea Subnormal Ay no, ay no Se lo esquivo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, intimida mucho, intimida mucho ¿Me gusta? ¿Lo maté? Ok, ok Bueno, hasta ahora vamos con dos etapas Y las dos etapas me han gustado igual Eh Que conseguí el contrato Del alma De la De la cosa de recién Yo nada más sigo derecho, no sé ni qué Ni qué estoy leyendo, ni nada Ay no jodas, qué genial Eh, disparar con él Qué especial Ah, ¿puedo hacer parry aquí? Ok Claro, me da una pequeña etapa de tutorial Para iniciarme en el concepto Ok Ay, este, este no lo había visto en un trailer Este, este me suena a un trailer No, creo que a unos minutos de gameplay Ay, ay, ay Ah, se puso como una constelación Tauro Ok, ok, ok Creo que es Tauro No sé Lo veo más como una vaca Pero la vaca La vaca que es macho Es toro Toro que vendría a ser Tauro Ok De puta madre A ver Ay, ay, ay Ok Genial De puta madre Vamos 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 Ok, casi ese verde Ah, me tira varios Qué hijo de puta Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uuuuh Ah, mira Lol Ay, no, 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 no Lo que me mata Lo que me mata es como Géminis Géminis Oh, mi signo Ah Yo soy Géminis Oh, parry Oh, de puta madre Ok, ok, ok Ay, ay, ay Vamos 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 No, 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 no Bueno Esto se viene de puta madre Me impresiona que no estoy No recibí ninguna Ninguna bala todavía No voy a decir eso otra vez Porque me va a pasar algo feo Si es que lo vuelvo a decir Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Vamos, vamos Ok Ok Ok, de puta madre Ok Mucha imaginación Mucha imaginación De parte de los creadores Ay, Dios Qué carajo Ay, Dios Qué carajo Ay, Dios Qué carajo No tengo espacio No tengo mucho espacio Para poder mover Moverme Ah, parry Bomba 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 Listo, listo, listo A ver Ah Ok Me pegó el ovni Me pegó el puto ovni Ah Es que está Está muy bueno Todo esto Está genial Lo que Lo que me gusta Es tanto Es que tiene una jugabilidad Que Que sí Lo digo mucho Pero me recuerda a megaman Y hace poco Estaba jugando megaman Ahí exactamente Ahí estaba jugando megaman El x4 Para ser exacto Que mi saga Es mi favorita Después de la saga clásica Es el 8 Bueno, a ver Tengo el arma de esta chica Es chica, supongo Vamos a ir acá No sé qué es La punta del árbol O el comienzo del árbol El comienzo del árbol Ok Yo dejo nada más presionado Para seguir disparando Para Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios En cierta forma A lo mejor no tiene nada que ver Pero me recuerda mucho Este rosado Ah, sí Me recuerda mucho El pájaro loco Me recuerda muchísimo El pájaro loco En serio Ay, no Ay, no Ay, no Ok, me caí ahí Ay, no Ay, no Yo creí Yo creí que Parre Ok, de puta madre Me recuerda al pájaro loco A mí me gustaba Ah Puta vida A mí me gustaba Me trabo Me trabo Ok Me gustaba Me gustaba antes mucho El pájaro loco Ok Eso es un Ok Ya se acaba de ir Me queda uno HP De puta madre Ahora falta gente idiota Que juegue este juego Que no sepa jugar muy bien Y que diga Oh, Dios mío Oh, Dios mío Esto es como el Dark Souls Hijo de puta Ahora toda cosa que es más o menos difícil Y que no se animan a pasar Lo denominan como Dark Souls Maricones Ay, ay, ay Vamos Vamos Ustedes no saben lo que es Dark Souls Yo me estoy pasando el 3 De la puta madre Ay, Dios Ay, Dios Así que esto no se compa Ah Esto no se compara ¿Por qué no puedo? No se compara nada con el Dark Souls Ok, ok Pero está Ah Pero está Hermosísimo Moneda Moneda Dash Bien Bien Ah Lol Lol Bueno, casi lo mato Casi lo mato Pero no lo mate A ver, a ver No me voy a arriesgar A hacer parria Eso Oh, no, no, no Ok, listo Ya está Ya me estoy cargando de todo Ya voy a hacer todo esto Bien Ya quiero esta moneda Ok Uh, ok, 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 ok Ah Tengo miedo ahora Ay, no Ay, no Ay, no Bueno Ahora es como voy a decir Esto me recuerda al Mega Man 8 Porque hay un nivel de aire Que es exactamente casi lo mismo Ay, pero quiero esa moneda Ok Esto se mueve Ok Creí que me iban a caer rayitos De ahí abajo como eso Tengo un puto HP nada más Bueno Estos no se caen Esto es concha Ay, no Ay, no Estira cosas Y se mueren Ay, no Ay, no Ay, no Que me queda poco Ay, no 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 Ay, lo maté Ay, ok, ok, ok No sé cuánto tiempo Puedo estar en estos Porque estos se retuercen Vámonos Oh, sí Bravo Gané Gané No sé Eh Fue un jefe, ¿no? Fue un jefe, por así decirlo HP bonus No tengo nada HP bonus Por Dios Quedé con uno Con uno, con uno Nada más Sé Te caca que soy Soy una caca No sé si me está viendo bien el ángulo No sé nada Voy a editar el video Y a lo mejor sufro Porque no se me ve bien El tema de la cámara Y no No tengo pantallita reversible Atrás de la cámara Pongo un espejo Pero esta vez el ángulo Me mata Porque no puedo ver mi reflejo Porque la cámara Me está tapando el reflejo Así que no puedo ver Absolutamente nada A lo mejor estoy hecho del asco Y esa es la mejor parte Que soy una mierda Ahora mismo a lo mejor Ok, bla, 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 bla No sé No sé No sé, inglés Y estoy sufriendo mucho Por dentro con esto Oh, oh, oh Esta es la vida del trailer Esta fue la que más me gustó Oh, ok Ok Bien, bien, bien Bien, bien Bien, ok Eso no se lo puede hacer parry Es púrpura Ay, no, qué Ay, no, qué Ay, no, qué Eso es un culo Eso es un culo Oh Oh, mi mente está muy enferma Últimamente Bueno Volvió de abajo De puta madre No Oh, como lo sabía Le subí el volumen Ok Es que esto me gusta Esto me gusta bastante Bueno A ver Parece que en el cuerpo Yo no le puedo hacer daño Excepto en la cabeza Y esto No sé qué es Pero hubiese sido un buen reflejo Saltar para abajo Así, de esta forma Ok Ok Otra vez empezó a tirar Eso Parry Y de paso me evité Que tire Poder 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 Ay, no Ok A lo que toca Bueno, ya lo tengo que saltar Todo el tiempo Para poder Parry Ok Ay, no Esto se ve muy complicado Esto se ve muy complicado Voy a posicionarme En el medio Todo el tiempo Ay, no Ay, no No Casi lo hacía No Ok Listo, listo Ay, no Vamos Vamos Que me quedo Me agarro el hipo Que me quedo otra vez En la misma posición de antes Parry Ok De puta madre Ay, no Ay, no Ok Ay, es muy peligroso Esto Ok, ok Con paciencia Con paciencia Y salivita Un elefante Se la metió Una hormiguita Vamos Oh, sí No Oh, oh, oh Ok Ok, gracias a Dios No me tomó Esa última Porque ahí sí Que me iba a morir Ah Bueno Ahora que lo pienso Soy Cuphead Ok De puta madre Y está el hermano Y este juego Se podía jugar A multiplayer Pero ¿Qué pasa? Nadie se va a despertar A las putas Seis de la mañana Para grabar las cosas Conmigo Ve de verga De puta madre Un puente Que tengo el alma De la flor Ok Punto No tengo que explicar Nada más La casa de la muerte Bueno De puta madre Si lo pude traducir Es que está fácil Ah, este es el dado Del principio Bueno Se ve como un gato Encerrado Suena bien No sé qué carajo Dice Porque está en inglés No me deja hacer nada Puta vida Me voy ¿Por qué? Porque no sé inglés Aprendan inglés Aprendan inglés Para no quedar como yo Aprendan inglés Que a lo mejor sale un estreno Por el que estoy esperando muchísimo Y se rompieron el culo Para poder sacar Pero ustedes no lo pueden traducir Y no pueden compartir Ni siquiera un poquito De la historia Miren un pescado Pescando Ok Bla 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 Ok Voy acá Mausoleo ¿Qué era un mausoleo? No me acuerdo Que era un mausoleo Help ¿Qué? Perdiste ¿Puedes escucharme Esta Ah, son rosas Ahí está Ay no Que te vas a hacer Le parry a todo Ok Ok De puta madre En cierta forma La canción Me parece muy conocida Me recuerda mucho A esta película La de navidad La de navidad Y Halloween No me acuerdo No me acuerdo El nombre del puto Protagonista Jack Ahí está Creo que era Jack Esta canción Me recuerda mucho Al tema Cuando están los niños Atrapando a Santa Claus No, no Que van a atrapar a Santa Claus Y ahí es cuando muestran A Boogie Creo que se llamaba Boogie Y cantan una canción Esa misma puta canción Es la que Me resuena tanto Con este ritmo Atrapa a Santa Claus Un talo Como Con miel No me acuerdo Con qué mierda era Ok Oh Es un trofeo O es un cali O algo No sé qué es Pero Pero es chica Y la salvé Y Y me recargué Y No sé Yo solamente estoy matando jefes Estoy como Estoy como jugando Undertale Por primera vez Que Undertale Por primera vez Lo jugué en genocida Matando a todos Tú conseguiste Un nuevo super Que Undertale Lo jugué de puta madre Y todo genocida 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 Porque no sabía inglés Sinceramente No te olvides Equipártelo en el menú Ok Tengo un poder nuevo Ok Super Oh Bien 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 Que hago ahora de mi vida La verdad que no tengo ni puta idea Falta esto Que onda esa moneda Ok Errorotanic No llegué a leer No llegué a leer otra vez Una papa Ok De puta madre Voy a Voy a pelear contra una papa Todo lo arrasado Todo lo arrasado Es para ser Pearl Listo De puta madre Me lo tengo que acordar Y voy a ver si este Ay Si es que El HP lo puedo mantener al 100% aquí Matar a la papa Agri Una cebolla Una Ay 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 Dios Bueno Aquí Aquí Eh Quería hacer parry Ay Dios Quiero hacer parry Quiero hacer parry Ah Me lastimé Toma el super Oh Puta Se murió Ok Oh Esto lo viene de trailer Esto lo viene Ah Los trailers y trailers Y trailers de youtube La puta madre Ok Controla la zanahoria Con la cabeza Concha A la mierda El bonus de HP A la mierda El puto bonus de HP Ah Cierto que tenia este ataque Ok 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 Ay no Ay no Ok Este mejor para este sector Porque Daño Muchisimo a las zanahorias Que vienen por arriba Ay no Ay no Ay no Ok Listo Listo Te mueres por zanahoria Te mueres Ok Porque se jalaba los cositos Este juego me esta gustando Creo que ya estoy mas de 20 minutos jugando esto Pero es que me gusto Me gusto bastante Y quiero seguirle dando bastante Ok Se mas Mas caca Porque no puedo lograr una vez aqui Porque no puedo No me imagino ahi un contrato que diga Tienes el alma de la zanahoria Es como Es raro Clip joint calamity Ok 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 Sapos O ranas Cual es la puta diferencia entre sapo y rana Siempre me lo he preguntado Siempre Parry Le puedo hacer parry a esto Porque estoy pensando en el Hadouken Ok Ok Me trae que pegar Ok De puta madre Eh Ah Ay dios Ok A ver No Que mierda Lo que pasa Es que Ah El poder se activa Ay 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 Ok 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 El poder se activa Cuando Cuando Concha Cuando Cuando Ay no Ok Ok El poder se activa Este super especial Que me dio la chica copa Cuando tengo Esas cartas cargadas Supongo Ay no Ay no Ay no A ver A ver Estoy buscando Cuando pegarselo Pero lo que pasa Es que estoy esperando Que se junten Así como antes Bueno La mierda todo Listo No se No se Si se van A juntar Que onda Ok Ok Voy a hacer Como Como que Como que No se Metió Dentro De El Tigre Bueno De puta madre Esto No tiene Ni puta De Tigre Ay dios Ay dios A lo mejor A lo mejor Esto es como Un espectáculo No Y yo soy El tigre Que está saltando Todo Ay dios Ay dios Claro Ese es Parry Obligatorio Está Ahora que me va a aparecer El león Sapo Oh sapito Oh Ay no Ah Ah claro El sapito salta Ay no Que no tengo el especial Todavía cargado No tengo el especial Todavía cargado Ay no Ay no Ok me distraje con la cámara Sapo otra vez Ay dios Ay dios Ay le maté Le maté Ok 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 Listo 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 Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Tiempo de dos minutos No sé cuánto va a durar el video No sé cuánto va a durar el video Pero Pero por dios Es que Es que a ver Cómo se lo explico Esto me recuerda a Digaman Y es como Tocar un pedacito de mi infancia Fue el primer juego que jugué Mi puta vida Ok Listo Y ahora tengo un puente A A donde yo ya estaba anteriormente Ahora me voy acá Porque me maté a todo Supone Bueno Y seguimos Chicos No sé qué es eso Gracias a la Estella Yo los pude encontrar Yo creo que encontré Un camino Fuera de esto De donde Inglés Voy a dejarlo así un poquito Para que ustedes puedan leer un poco Ok Sé que me está hablando de algo importante Pero no sé de qué Y eso es lo que más sufro Con eso es lo que más sufro Ojalá tuviera español Ya demasiado Demasiado han hecho los creadores Con esto Si es que quieren A mí me está gustando esto bastante Me gustó mucho Si es que ustedes quieren La concha Si es que ustedes quieren Díganlo abajo en los comentarios Y bueno Vamos a ponernos la meta De 2000 likes Si llegamos a 2000 likes Voy a hacer otra parte de esto Vamos a continuar Porque si no sería Si no me equivoco Serían más o menos Unos 4 videos de esto Si es que me dedico A hacer una serie Esto me gustaría Que sea una serie En el canal Sería muy bueno Y si lo termino como serie Pongo un poster Ahí Porque está muy vacío Este sector de la pieza Está muy vacío Y quiero llenarlo con algo Así que voy a empezar A llenarlo con cosas freaky Que pasemos aquí en el canal Y bueno chicos Pues hasta aquí Le vamos a dejar Si o si No porque no siga Porque si Me daño Me voy a agarrar Yo estoy que seguir Si no porque Si no el video Va a ser muy largo Creo que tengo Unos 20 o 25 minutos O hasta media hora Y bueno chicos Así que te gustó el video Por favor dale like Si tú eres nuevo Y te gustan mis videos Por favor te invito Que te suscribas Aquí abajo El video Porque de esa forma Vamos a hacer Mucho mucho más Yo me puedo mover Como antes Lleganme a mis redes sociales Que va a ser mi Facebook Twitter e Instagram Para estar atando de las cosas Y bueno chicos Chao bye